Te sacaré de la desesperación y pondré ánimo en tu corazón. Estoy soplando vida en tu espíritu y abrazándote con amor. Quiero que creas, pero también que sientas este sentimiento. Tan puro y tan bello es haberse amado y protegido. Por el Creador del Universo y llenarse de paz inmensa en cada palabra que oyes. Te hablo con inspiración que nace de mi corazón. Estas palabras borran tu pasado y sanan tu dolor. Te hablan de ese gran valor que tienes y del bello futuro que para ti viene. Te amo. Créelo. Abronta este día con valentía y decisión. Porque estoy contigo y nunca te dejaré caer. Déjame ayudarte. Veo tu cansancio y cómo te sientes tan desesperado y no sabes qué hacer. Yo quiero librarte de esta situación con mi mano poderosa. Veo cómo pasan tus días, las cosas que estás enfrentando. Y en momentos has pensado que ya no puedes más. En un grito silencioso me has pedido ayuda. No quieres que nadie se entere de tu situación. Ante la gente te muestras feliz, pero ya escuché tus palabras cuando dijiste en voz baja que estás perdiendo los deseos de vivir. Me agrada mucho que hayas venido ante mí y con la fe que te queda puedas confiar en que hay tantas cosas que puedo hacer por ti. Tú lo sabes y lo crees que en mi presencia está en mi amor y mi poder. Que aquí en mis brazos estarás seguro. El miedo no te alcanzará y no serás golpeado por el mundo. Quiero guardarte bajo mi brazo que perdona, salva, libera y sana. Tengo lo mejor para ti. Creo en tu potencial. Tú tienes el derecho a ser feliz, a soñar, a hacer y lograr más. Pongo fuerza en ti para vencer cualquier problema. Siente mi paz invadiendo tu alma. Mientras escuchas o lees estas palabras que te llenan. Créeme y acepta mi amor. Acepta mi ayuda, porque esa siempre será tu mejor opción. Veo más allá de lo que tus ojos pueden ver. Estoy preparando sorpresas para ti, más allá de lo que tu corazón pueda entender. Quiero verte bien y feliz. Fuerte y con muchas ganas de afrontar cualquier adversidad que se presente. Deja que pensamientos de victoria y triunfo llenen tu mente. Guarda silencio. No escuches las voces que hablan en tu cabeza y tratan de asustarte o hacerte fracasar en tus sueños. El enemigo lanza muchas flechas en tu camino para intentar que te desvíes de lo que tengo preparado para ti. No tengas miedo. Sé que tus pruebas son difíciles. Esos problemas familiares te desaniman y te desesperan. Pero yo voy a hacer un milagro tan maravilloso y tu situación va a cambiar pronto. Dime tú a mí ahora. ¿Vas a creerme o vas a dudar? Si decides creerme, vas a levantarte, vas a persistir, vas a seguir luchando. Harás todas las cosas que a ti te toca hacer. Y en tu fe vas a perseverar. Sé que has sufrido y llorado a escondidas por esta situación que enfrentas. Pero hoy te rodearé con mi cariño. Secaré tus lágrimas. Te daré a beber de mi agua viva. Tu cuerpo se llenará de salud. Tu espíritu será renovado. Tu alma ya no estará sedienta. El enemigo trata de levantarse contra ti a diario para hacerte caer. Pero hoy permanecerás de pie porque mi gracia te sostendrá. Los últimos días han sido difíciles. Pero en este momento esa dificultad llegará a su fin. Te amo y haré que mi amor invada tu ser y te quite todo miedo. Mírame ahora que es imposible para mí. Así como calmé tormentas abrí el mar y ayudé a muchos a realizar milagros y hazañas. Hoy calmo esta tormenta que existe dentro de ti y te doy el poder de caminar sobre las olas de la duda. No te hundirás porque yo extiendo mi mano y mi misericordia te ayuda. A mis ángeles estoy mandando para que te cuiden cuando nadas contra la corriente para que sostengan tus brazos y no te hundas. Un ejército celestial irá por delante de ti y te ayudará en tus luchas. Ya di la orden para que seas muy bendecido y te vaya bien y nada de lo que temías sucederá porque yo derroté a tus temores y a tus enemigos con mi poder. Quiero que pases un hermoso día en mi presencia y nunca te olvides que conmigo eres más que vencedor porque yo voy delante de ti luchando. La hora de tu victoria se está acercando. Por favor, recuerda que yo quiero darte fuerzas y levantarte cuando te sientas desanimado. ¿Me permites hacerlo? Amén. 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 Gracias.